Soy David Alvala, tengo 39 años, soy periodista, realizador audiovisual. Fui invitado a la Concagua Summit 2011 y ahora que está terminando, solo puedo decir que me siento agradecido, inspirado, muy motivado por la posibilidad de encontrar gente tan diversa, con tantas ganas de emprender de maneras distintas y construir redes y comunidades para poder materializar sueños que son de distinta envergadura, con distintos objetivos. Y lo que siento al estar acá es que hay gente con la cual se puede trabajar para materializar esos sueños, para cumplir metas y alcanzar objetivos que pueden ser perfectamente definidos y que al final se manifiestan en un sueño. Y lo que siento es que no me siento solo, que hay más gente a la cual puedo llamar, con la que puedo contar, me puedo involucrar, puedo participar también en la construcción de sus sueños, de sus metas, para alcanzar sus objetivos. Y me voy así, entusiasmado, inspirado y sabiendo que hay gente con la que puedo contar.